Hoy día es un día sumamente extraño Vine a Santiago, voy a pasar a buscar a la Valle y vamos a ir a visitar a Matías, a Cross Mountain Me mandó un pastelazo gigante Señor no tiene idea lo que me acaba de pasar ¿Qué te pasó? Se me quedó la Valle en Calera de Tango ¿Cómo han dado todo por acá? Bien, pues Tranquilo Todo tranquilo El domingo vamos a ir a un hogar de menores en San Felipe a hacer un paseo Ya, vamos a ver tu... Por sorpresa Cayeron Sacaron los DH en Snap Yo pensé que era la rígida, bueno Cuando me dijiste yo pensé que era la rígida ¿Qué ángulo tiene esto aquí y está así? 63,5 63,5 No, esta cuestión es... ¿Cuál lo ha volado con esto a bicicleta? Eh... préstamo un año Préstamo un año Préstamo un año Préstamo un año la barrica Yo pensé que era la rígida, bueno En verdad dije como... ¿Una rígida? Debe ser la de Pantrac La Circus Bueno, es que tampoco lo he visto acá Tampoco lo he visto No No Por la pastillada de... Que me habías pasado a buscar la bala de cabello de tango Yo creo que eso le va a pasar con la sorpresa que le tengo Se va a querer morir Me tinca que se que es ¿Sabéis lo que? Si, es que en todas las conversaciones que hemos tenido me han salido algunos tips Analizo todas las conversaciones que he hablado así, pero... ¿Qué quiso decirme? ¡Puro descenso! Ahora si ya debe tener nada para... Para los parvazos Para los parvazos Bikepark con esta Bikepark Sin ninguna preocupación en el mundo así O sea, es que la Fusio pensé que si pasaba iba a pasar para el 2018 o algo así ¿De quién fue la idea? Comía de Oxford NSPikes ¿NS? No te creo ¿NS? ¿NS... Gringo? Bueno, se habrá la Eurobike Que... Sonó el nombre de Germán Bergkamp Vieron los videos tuyos Por eso le vi el... No entendieron un carajo Un currículum De lo que entendieron, no, bien Le gustó harto... La idea... De lo que estáis tramiteando Y encuentro que variar la marca es una muy buena opción Así es Conar Así que la vales a subir a la Proces 153 ¿153? Si Es como la barriga de los Proces, ¿no? Así es 153 Milímetros de recorrido trasero 160 adelante No... Yari Dropper 1x11 Dropper Lo que más le gusta era el dropper Mano murió ancho Se va a querer morir Qué horquilla, eh Una... Yari Una Yari Se va a querer morir Va a ir el dropper y se va a querer morir No te puedo creer, este año va a ser tremendo Este año va a ser tremendo Este año va a ser tremendo Este y el próximo, los que vengan Esto es perfecto Yo quiero seguir trabajando con ustedes La vales a querer seguir poblando conmigo Jajajaja Eres un win-win Los rufian Esto yo lo ocupaba cuando era chico ¿En serio? Si Yo quería hacer el unboxing de esta Para ver qué es lo que hay acá Unboxing spoons eso es neumático Lo dicen todo Sabes que con tanto pantrime Estaba a punto de Le Hoy es Taboules Esta, esta señores Es la Metropolis Metropolis Harto Bling Bling Harto Bling bling No hay unaестis Ah esta es de gromo Vien las de gromo Y voy a tener que aprender a saltar En steel with trust Uos polaco esto me caen bien ¿Que más? No lo puedo creer señor ¿Có estais Diego? ¡Pelup! Todaay no entiendo nada ¡Pantracas! Vamos a ir a hacer uno este domingo Al lugar de menores de san felipe Esta isilet deathsa conmigo seguro ¡Que mejor estreno! ¡Qué mejor estreno! Ahí hay el censo Y la FUS Y la CONA Se lo tenían guardado cada vez La Navidad llegó temprano Valentina Cierra Rojo, ¿Vale? Sí, Cierra Rojo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ser con cámara, Tom? Porque estás jodida Eso es lo que yo hago Te voy a dar vueltas nomás ¡Cresado! ¿Por qué? ¿En verdad? ¿Qué opinas? Que vale la pena el pique ¿En verdad? Estudia por un año ¿En verdad? Mientras ponlo lees conmigo Él puso la letra chica ¿Es idea tuya o es Germán? Ah, ¿En serio? Incluso a verlo con... Quieres escapar la bicicleta Estás buscando algo Que pillaste una pero estaba pisurada Que te queda chica Gracias No, no sabéis lo que me tocó a mí Yo me llevo dos ¿Cómo que dos? ¡Mira mi bici! ¡Broma! Hace descenso ¡Mira! Ahora voy a bajar más fuerte que la mierda Esa es la teoría No sé qué pasó No sé qué pasó Es como mi hijo va a jugar Y en la Navidad llegó antes Se adelanto la Navidad No, esto se pasó ¿Algunas palabras, Matías? Disfrutar la bicicleta Pásenlo bien Sigan juntos Estamos demasiado felices ¿Cuánto te gusta suavidad? ¿Cuánto te gusta suavidad? Contrato... Vendo mi alma Tu alma me pertenece Tu alma me pertenece Matías, Juan Mi compadre Buena alianza No sé qué decirte, loco Pero... No, nada Padre Se lo merece Se lo merecen Gracias ¿Qué acaba de pasar, Juan?